Comenzamos la punta de la lengua con los compromisos, porque dicen mucho que se celebra un solo una vez, pues no, les cuento que nuestra amiguita Zuleika Rivera compartió la pedida de mano con DJ Luyan el pasado mes de octubre, pero el fin de semana aprovechó para celebrar el compromiso con sus personas más queridas, aquí en Estados Unidos le conocen a eso como el engagement party, muchas personas pensaban que era la boda civil, yo pensé que era la boda civil, ella prácticamente en su casita allá en la ciudad de Orlando, Florida, llevó a cabo una fiesta con sus familiares, con sus amigos, la verdad que muy, mira su padre ahí bailando, su madre con bomba puertorriqueña, la verdad que muy bonito, la celebración y me gustó porque cambió un poco la temática, usualmente la gente va a estos eventos con colores claros, pues ella dice, no, 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 yo quiero a todo el mundo vestidito de negro, y eso me gusta, Zuleika, la verdad yo la conozco muy bien y a ella le encanta el negro, así que ella dijo, para esta ocasión, eso es lo que es. Súper bien, la verdad me encantó, te lo juro que yo dije, ay, ya se casó, pero yo puso un gozo, yo tuve que irme a la historia, le escribí a Jennifer, que es su prima, y le dije, oye, te veo en la fiesta, será que hay con, no, chico, el engagement party. Ah, muy bien, bueno, el engagement se tiene que celebrar todos los días, las fiestas, si quieres, tres, cuatro fiestas, las que sean necesarias. Está viviendo un momento hermoso, de verdad que le mandamos un abrazo muy fuerte, se lo merece, y por supuesto, DJ Luyan también. Claro, que viva el amor. Gracias.